Un saludo tengan todos los seguidores de nuestras plataformas digitales, El Comunicador por el Mundo. Gracias por formar parte de esta gran comunidad. A continuación, nuestro podcast de hoy. María Corina Machado Parisca es una política, ingeniera industrial y profesora venezolana. María Corina Machado nació el 7 de octubre de 1967 en la ciudad de Caracas. Es la mayor de las cuatro hijas del empresario Enrique Machado Zuloaga y de la psicóloga Corina Parisca Pérez, a su vez tataranieta del escritor venezolano Eduardo Blanco y familiar de Armando Zuloaga Blanco, quien murió en una rebelión en 1929 contra el entonces dictador de Venezuela Juan Vicente Gómez. Estudió primaria y secundaria en la Academia Merisi, un colegio católico femenino de Caracas e hizo un internado en una escuela de Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. Es licenciada como ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en finanzas. Ha sido profesora de la Cátedra de Gerencia de Recursos Humanos en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello. Formó parte en 2009 del World Fellows Program, un programa de formación de líderes de la Universidad de Yale, donde fue compañera de la política colombiana Claudia López. En 1992 comienza Fundación Atenea, una fundación que sirve mediante donaciones privadas para el cuidado de niños en situación de vulnerabilidad en las calles de Caracas. También se desempeñó como presidenta de la Fundación Oportunitas. Después de trabajar en la industria del automóvil en Valencia, se trasladó en 1993 a Caracas. Por su posterior papel en Sumate, Machado dejó las bases para que no fuese politizada. La fundación de la Organización Civil Voluntaria Venezolana, Sumate, resultó de un encuentro apresurado entre Machado y Alejandro Plaz en 2001, donde compartieron su preocupación por el rumbo que se estaba tomando para Venezuela. En 2004, amparada bajo la Constitución de Venezuela, la oposición venezolana, asesorada por la organización Sumate, que presidía María Corina Machado, convocó a un referendo revocatorio nacional, logrando recolectar más de 3 millones de firmas. De las cuales el Consejo Nacional Electoral y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia validaron y reconocieron oficialmente 2.8 millones equivalentes a casi una cuarta parte del electorado nacional de entonces. Este proceso fue supervisado y acompañado por la OEA y el Centro Cárter por invitación de las instituciones del país. Según CBS News, Chávez etiquetó a los líderes de Sumate como, conspiradores, golpistas y lacayos del gobierno de Estados Unidos. Después del referéndum, los miembros de Sumate fueron acusados de traición y conspiración. Carrera política. Su papel como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido crucial para lograr un cambio de mentalidad social en la ciudadanía. Durante la presentación de memoria y cuenta del presidente Hugo Chávez en enero de 2012, tuvo un debate con el primer mandatario, a quien le criticó sus políticas, en especial por la escasez de leche en el país, y afirmó además que, se ha dedicado a expropiar que es robar. En marzo de 2014 fue separada de su cargo como diputada, por la supuesta violación de la Constitución de Venezuela, tras haber aceptado el cargo de, embajadora alterna, de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos. Machado anunció en su cuenta en Twitter que ella seguía siendo diputada, mientras el pueblo de Venezuela así lo quiera. El oficialismo ha manifestado durante años su interés en que Machado sea juzgada por, traición a la patria. El 31 de marzo de 2014 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó lo anunciado por la Asamblea Nacional en cuanto a la pérdida de su condición de diputada. Precandidatura presidencial de 2012 El 17 de julio de 2011, María Corina Machado realizó su postulación a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad a la Presidencia de Venezuela, del 12 de febrero de 2012. Los medios de comunicación en esos entonces basados en investigaciones de audiencia, la mencionaron como candidata potencial. La precandidata basó su plan de gobierno alrededor de la teoría del denominado, capitalismo popular, que se basa en el, rescate moral del individuo, a través del respeto a la propiedad privada, la disminución del aparato burocrático y la no intervención estatal en la economía. Machado obtuvo 110.420 votos, equivalentes al 3% de los mismos. Activismo político María Corina Machado fue una de las caras más visibles de la oposición venezolana en las manifestaciones posteriores al 12 de febrero de 2014, denominadas como La Salida, tras la detención de Leopoldo López en una prisión militar y su sometimiento al Código de Justicia Militar imputado bajo los cargos de delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo. Machado respondió a las acusaciones judiciales formuladas contra ella diciendo, en dictadura, mientras más débil esté el régimen, mayor será la represión. Después de su retirada el 21 de marzo, Machado, junto con los partidarios, se inició una marcha el 1 de abril hacia el centro de Caracas en protesta contra la expulsión de Machado, donde intentó regresar a su asiento en la Asamblea Nacional. A los manifestantes se le impidió la salida por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, que los dispersó con gases lacrimógenos. Al inicio de la 14 legislatura, de mayoría opositora, Machado respaldó el ejercicio de los diputados, mientras continuó su llamado a las calles, esta vez, dignificando la figura de la mujer, las resteadas, movilización por el descontento ante la suspensión de la segunda fase del referéndum revocatorio a realizar en 2016, anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo la acusación de fraude. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de las regiones del país haría inválida la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, sentenció el TSJ en su comunicado oficial. El lunes 14 de mayo de 2018, María Corina Machado protagonizó un encuentro en el Puente Internacional Simón Bolívar, exactamente en la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia. Del lado venezolano estaba ella acompañada de varios integrantes de su equipo político y del lado colombiano estuvieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, junto con las senadoras Paola Holguín y Marta Lucía Ramírez, en ese entonces candidata a la vicepresidencia de Colombia. Con la barrera limítrofe en medio, sostuvieron un encuentro donde discutieron sobre las libertades, la democracia y el futuro de los dos países hermandados. Asimismo, entregaron un texto que resalta la cooperación entre ambos países, criticando al gobierno de Nicolás Maduro, Machado expresó su opinión de que en Latinoamérica no debería haber lugar para tiranías socialistas. Precandidatura presidencial de 2023. El 14 de agosto de 2022, Machado confirmó su participación en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023. Durante las primarias, Machado se posicionó en contra de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en la elección alegando que «estamos enfrentando un sistema criminal», pues afirma que el CEN forma parte de ese sistema. El 15 de marzo de 2023, inició oficialmente su gira de campaña por el país, en el Estado Mérida. Machado durante su precampaña mantuvo de igual forma una línea crítica a la dirigencia opositora tradicional, y afirmó que las primarias también son un instrumento para elegir un nuevo liderazgo en la oposición. Machado inscribió su candidatura el 23 de junio de 2023 en un evento multitudinario en Caracas, luego de que se cumplieran las exigencias que había establecido para participar en el proceso, es decir, que el voto fuera manual, que el CEN se mantuviera al margen de la elección y que participaran los venezolanos en el exterior. El 30 de junio, como venganza política, es inhabilitada por la Contraloría General de la República por 15 años, impedida para postularse o ejercer cargos públicos. Sin embargo, María Corina Machado lideró todos los sondeos en el proceso de primarias. Durante su campaña recibió apoyos de diversas fuerzas políticas, como Alianza Bravo Pueblo, Convergencia y otros partidos regionales, y en las fechas cercanas a la primaria, el 13 de octubre, Freddy Superlano, precandidato presidencial de Voluntad Popular, se retira de la contienda opositora y anuncia su apoyo a Machado, siendo el apoyo más significativo de un partido opositor tradicional a otro candidato. Machado propuso el 11 de octubre su plan de gobierno titulado, Venezuela Tierra de Gracia, que abarca puntos esenciales como educación, seguridad, salarios, uso de energías renovables, defensa y reforma política, entre otras. El 23 de octubre María Corina Machado fue electa como representante de la oposición durante las elecciones primarias de la plataforma unitaria. El segundo boletín, con un 64% de actas escrutadas, arroja 1.473.105 votos para María Corina Machado, lo cual le dio el 92.56% del electorado opositor. La Comisión Nacional de Primarias emite su tercer y último boletín con el 92.65% del total de votantes donde confirman que María Corina Machado logra dos 253.825 de votos. El 26 de octubre de 2023, la Comisión Nacional de Primarias proclamó a María Corina como candidata presidencial unitaria de la oposición. El 27 de octubre la Fiscalía cita a los integrantes a comparecer ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia por presuntas irregularidades en las primarias opositoras. El 30 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia anuncia que suspende los efectos de las primarias opositoras para opacar la elección de Machado. Elecciones presidenciales de 2024. A pesar de la imposibilidad de inscribirse como candidata presidencial, desde su victoria en octubre de 2023, Machado indicó que haría lo posible para que se le permitiese su inscripción. No obstante, con la llegada de la fecha límite de inscripciones fijada en el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral, Machado decide el 22 de marzo de 2024 apoyar a la académica Corina Jouris como su sustituta en las elecciones presidenciales. Sin embargo, el órgano electoral continuando con su actitud hostil no permitió la inscripción de Jouris. Por esta razón, el 19 de abril decide darle su respaldo al diplomático Edmundo González Urrutia de la Mesa de la Unidad Democrática, quien sí había podido inscribirse. Incluso aunque Machado no es la candidata presidencial, se mantuvo como la líder de la oposición durante el proceso electoral. El apoyo mayoritario que recibió el candidato Edmundo González en diversas encuestas se debe al impulso que le había dado el apoyo de Machado. El 4 de julio, González y Machado iniciaron oficialmente la campaña electoral junto a otros dirigentes de la oposición. El evento, que tenía planificado ser una caravana desde Chacaíto a El Marqués, se convirtió en una marcha con la asistencia de decenas de miles de personas. El 7 de julio, Machado y González protagonizaron un multitudinario acto en la ciudad de Varinas. El 13 de julio, luego de impedírsele el tránsito de parte de órganos policiales por la autopista regional del centro, logró llegar a la ciudad de Valencia junto al candidato González, para encabezar una concentración en el marco de la campaña electoral. Causas legales en su contra. Desde sus inicios en el escenario político de Venezuela, María Corina Machado ha tenido que enfrentar causas judiciales, creadas por el régimen de Nicolás Maduro, lo cual se mantiene hasta los días de hoy. Entre las acusaciones se destacan, causa por conspiración contra la patria, fascismo y terrorismo. Primera inhabilitación. El 20 de marzo de 2014, durante una sesión ordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, denunció dicha situación. En esa ocasión, Machado fue invitada por el embajador Guillermo Cochés y aceptó una acreditación alterna de la Delegación de la República de Panamá, actuando como invitada y no como funcionaria de ese país. La intervención de Machado fue obstaculizada por la negativa de los países del Grupo Alba y de la Comunidad del Caribe Caricom, todos cómplices de la dictadura venezolana. Machado expuso casos específicos de asesinatos, torturas, persecuciones y censura contra ciudadanos, señalando violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de ese año. Segunda inhabilitación. El 30 de junio de 2023, el diputado José Brito, involucrado en la operación Alacrán, informó que la Contraloría General de la República le había comunicado por escrito que Machado se encontraba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, vinculándola con supuestos delitos del político opositor Juan Guaidó, así como de apoyar las sanciones internacionales contra el país. El abogado Román Duque Corredor pidió a la Contraloría General de la República declarar nula la inhabilitación de María Corina Machado a través de una carta dirigida al Contralor, Elvis Amoroso, con fecha del 2 de julio. El abogado también abogado Otoniel Pavo Tandrade, presentó un escrito el 10 de julio de 2023 de manera personal e interpuso una demanda de derechos colectivos contra la inhabilitación de Machado, con el objeto de suspender los efectos de la actuación administrativa contenida, y cuya sentencia fue publicada el 14 de agosto ubicada en la ficha NROF. 1243, la cual fue reconducida y desestimada su admisión. Machado reaccionó a las informaciones de que sobre ella pesa una nueva inhabilitación, y dijo que su objetivos iban más allá de lo electoral. Sobre todo porque no había sido notificada y no había ejercido su derecho a la defensa por lo que le restó importancia. Diversos líderes políticos extranjeros han condenado la inhabilitación de Machado, como Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay y Gustavo Petrou, presidente de Colombia, quien en el pasado fue también inhabilitado por una instancia administrativa, y la CID le restableció sus derechos políticos constitucionales. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se refirió a la inhabilitación de Machado como, profundamente desafortunada, la inhabilitación de Machado. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó que la inhabilitación, socava la democracia. El Parlamento Europeo condenó la inhabilitación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó las inhabilitaciones en contextos preelectorales por motivos políticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la describió como un ataque a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria dado los conflictos existentes a la crisis presidencial y la falta de legalidad de la presidencia de Maduro firman en Bridgetown, Barbados, dos acuerdos provisionales sobre, la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, y, la protección de los intereses vitales de la nación. Ratificación por parte del TSJ. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió la sentencia número 00005, relacionada con una demanda de María Corina Machado contra la Contraloría General de la República. Machado y su abogado, Perkins Rocha Contreras, argumentaron contra las presuntas actuaciones materiales de la Contraloría, presentando una acción de amparo cautelar. La sala se declaró competente y admitió la demanda, pero rechazó la solicitud de amparo cautelar, destacando la autoridad del Contralor General para imponer sanciones de inhabilitación según el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La sentencia justificó la inhabilitación de Machado por 15 años, citando su supuesta participación en actividades perjudiciales para el Estado, como la promoción de sanciones internacionales y el apoyo a medidas de bloqueo económico. También mencionó su supuesta asociación con acciones de Juan Guaidó y su implicación en la pérdida de activos venezolanos en el extranjero, como Citgo. Posiciones políticas. Machado se define a sí misma como liberal y defensora del libre mercado. A pesar de ser descrita como conservadora por algunos medios de comunicación, se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario y la marihuana medicinal. Machado apoyó en el pasado las sanciones internacionales durante la crisis venezolana y ha abogado por la intervención extranjera en Venezuela, creyendo que Nicolás Maduro no podía ser removido de manera democrática. En 2023, cambió de postura, participando como candidata en las primarias presidenciales de la oposición y pidiendo a los venezolanos que participaran, de manera abrumadora, en las elecciones. Entre sus propuestas destaca, en el caso del aborto, el apoyo a su despenalización para casos de violación, y ha dicho que no impondrá sus creencias religiosas católicas a la sociedad y también ha apoyado la eutanasia en ciertos casos. Machado calificó la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina de 2023 como un triunfo de la lucha por el cambio y la libertad en Latinoamérica y dijo que los proyectos políticos de ambos compartían sintonía en el rol fundamental de la libertad, profesado por Milei. Imagen pública. El país describió el movimiento de Machado como oposición a todo, radical, y refiriéndose a ella como la Margaret Thatcher venezolana, e indicó que había pasado de tener el apoyo en las clases altas y medias del país para pasar a encabezar actos multitudinarios en los bastiones chavistas y lejos de Caracas. Agresiones físicas y censura. Un foro en el que participaba el 27 de junio de 2011 en la Universidad Central de Benefuela terminó de forma abrupta cuando un grupo de personas lanzó gases lacrimógenos y explosivos caseros. En la sesión del 30 de abril de 2013 de la Asamblea Nacional, los diputados de la bancada opositora levantaron una pancarta que decía, golpe al Parlamento. Habían retirado de sus curules los micrófonos por órdenes del presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, les negó el derecho de palabra en la sesión anterior porque no reconocían a Nicolás Maduro como presidente debido a la negativa de Tibisay Lucena presidenta del CNE de realizar una auditoría a los cuadernos de votación. En ese instante, diputados agredieron a varios de los presentes, resultando heridos María Corina Machado, Julio Borges y otros 11 diputados. Pese al ataque, María Corina Machado ratificó que no abandonaría el Parlamento. En mayo de 2017 el gobierno a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, impone la prohibición de la venta de pasajes aéreos en las aerolíneas nacionales. El 24 de octubre de 2018, durante un evento llevado a cabo por el equipo de 20, en Upata, Estado Bolívar, un grupo de afectos al gobierno de Nicolás Maduro, arremetió contra Machado y sus acompañantes, esto supuestamente organizado por la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbet García. El grupo oficialista estaba armado con piedras y palos, logrando llevarse varios de los equipos de sonido y las pertenencias de varios de los asistentes. El 23 de marzo de 2023 le fue impedido el uso de los salones del Hotel Príncipe en Barquisimeto para reunirse con su militancia política habiendo iniciado su campaña hacia las primarias en Mérida, se conoció que funcionarios del Ministerio de Salud entraron al lugar para prohibir cualquier acto. En junio de 2023 durante su campaña a las primarias 2023 en Tinaquillo, Estado Cogedes, un grupo oficialista intentó agredirla. En 2024 pintas atribuidas al tren del Llano amenazaron de muerte a la líder opositora. Vida personal. Machado se casó con Ricardo Sosa Branger en 1990. El matrimonio con Ricardo Sosa Branger, que finalizó en 2001, tuvo como fruto tres hijos, Ana Corina, Ricardo y Enrique. Por razones de seguridad y la situación política en Venezuela, sus hijos actualmente residen fuera del país. Reconocimientos. Machado fue aclamada por National Review en 2006 como, la mejor de las mujeres y de los tiempos difíciles que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo, en una lista de las mujeres que el mundo debe saber para el Día Internacional de la Mujer. En 2009, Machado fue elegida entre 900 candidatos como uno de 15 aceptadas del Yale World Fellows Program. El programa de la Universidad de Yale apunta a construir una red global de líderes emergentes y ampliar el entendimiento internacional en todo el mundo. Cada una de las 15 ha demostrado una destacada trayectoria de logro y un potencial ilimitado para el éxito futuro, dijo el director del programa, Michael Capello. En el comunicado de prensa del programa mundial de Yale Fellows comenta que, Machado se dedica a la defensa de las instituciones democráticas y las libertades civiles a través de SUMATE, organismo de control principal de la nación para la transparencia electoral. El 19 de noviembre de 2018, figuró en una lista de la British Broadcasting Corporation, BBC, como una de las 100 mujeres más influyentes de 2018, junto a Valentina Quintero. Entre sus propuestas destaca, en el caso del aborto, el apoyo a su despenalización para casos de violación, y ha dicho que no impondrá sus creencias religiosas católicas a la sociedad y también ha apoyado la eutanasia en ciertos casos. Machado calificó la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina de 2023 como un triunfo de la lucha por el cambio y la libertad en Latinoamérica y dijo que los proyectos políticos de ambos compartían sintonía en el rol fundamental de la libertad, profesado por Mille. Imagen pública. El país describió el movimiento de Machado como oposición a todo, radical, y refiriéndose a ella como la Margaret Thatcher venezolana, e indicó que había pasado de tener el apoyo en las clases altas y medias del país para pasar a encabezar actos multitudinarios en los bastiones chavistas y lejos de Caracas. Agresiones físicas y censura. Un foro en el que participaba el 27 de junio de 2011 en la Universidad Central de Benefuela terminó de forma abrupta cuando un grupo de personas lanzó gases lacrimógenos y explosivos caseros. En la sesión del 30 de abril de 2013 de la Asamblea Nacional, los diputados de la bancada opositora levantaron una pancarta que decía, golpe al parlamento. Habían retirado de sus curules los micrófonos por órdenes del presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, les negó el derecho de palabra en la sesión anterior porque no reconocían a Nicolás Maduro como presidente debido a la negativa de Tibisay Lucena presidenta del CNE de realizar una auditoría a los cuadernos de votación. En ese instante, diputados agredieron a varios de los presentes, resultando heridos María Corina Machado, Julio Borges, y otros 11 diputados. Pese al ataque, María Corina Machado ratificó que no abandonaría el parlamento. En mayo de 2017 el gobierno a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, impone la prohibición de la venta de pasajes aéreos en las aerolíneas nacionales. El 24 de octubre de 2018, durante un evento llevado a cabo por el equipo de 20, en Upata, Estado Bolívar, un grupo de afectos al gobierno de Nicolás Maduro, arremetió contra Machado y sus acompañantes, esto supuestamente organizado por la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbet García. El grupo oficialista estaba armado con piedras y palos, logrando llevarse varios de los equipos de sonido y las pertenencias de varios de los asistentes. El 23 de marzo de 2023 le fue impedido el uso de los salones del Hotel Príncipe en Barquisimeto para reunirse con su militancia política habiendo iniciado su campaña hacia las primarias en Mérida, se conoció que funcionarios del Ministerio de Salud entraron al lugar para prohibir cualquier acto. En junio de 2023 durante su campaña a las primarias 2023 en Tinaquillo, Estado Cogedes, un grupo oficialista intentó agredirla. En 2024 pintas atribuidas al Tren del Llano amenazaron de muerte a la líder opositora. Vida personal. Machado se casó con Ricardo Sosa Branger en 1990. El matrimonio con Ricardo Sosa Branger, que finalizó en 2001, tuvo como fruto tres hijos, Ana Corina, Ricardo y Enrique. Por razones de seguridad y la situación política en Venezuela, sus hijos actualmente residen fuera del país. Reconocimientos. Machado fue aclamada por National Review en 2006 como, la mejor de las mujeres y de los tiempos difíciles que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo, en una lista de las mujeres que el mundo debe saber para el Día Internacional de la Mujer. En 2009, Machado fue elegida entre 900 candidatos como uno de 15 aceptadas del Yale World Fellows Program. El programa de la Universidad de Yale apunta a construir una red global de líderes emergentes y ampliar el entendimiento internacional en todo el mundo. Cada una de las 15 ha demostrado una destacada trayectoria de logro y un potencial ilimitado para el éxito futuro, dijo el director del programa, Michael Capello. En el comunicado de prensa del programa mundial de Yale Fellows comenta que, Machado se dedica a la defensa de las instituciones democráticas y las libertades civiles a través de SUMATE, organismo de control principal de la nación para la transparencia electoral. El 19 de noviembre de 2018, figuró en una lista de la British Broadcasting Corporation, BBC, como una de las 100 mujeres más influyentes de 2018, junto a Valentina Quintero. FuncionSO World Un mincedอน Un mincedень 15 Un min La Gracias por ver el video.